Y el Play Quiz este, el canal este que ve todo el mundo, ¿hay algún quiz que no sea de... ¿Te sientes listo para un nuevo reto de fútbol? Te mostraré dos clubes de fútbol ocultos en una imagen. Play Quiz, adivinalos. El Barça y el Sevilla. Dos escudos, Barcelona y Sevilla. Probemos con dos equipos más. El Benfica y el Bayern. Luego se va a complicar, ¿eh? Seguro lo sabías. Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund. A ver, que está poniendo muy conocido, ¿sabes? ¡Hostia! El Celtic y la Fiorentina. Siguientes clubes. El Inter y el Crystal Palace. Todo en un solo canal. El Flamengo y el Brighton. Flamengo se llama, ¿no? Sí. Vale, uf. Hostia, el A-Track y el Hall of Fame. El Brighton juega McAllister. Vosotros veréis. Intentemos nuevamente. Hostia, el Galatasaray y el Palmeiras. Palmeiras creo que se llamaba, ¿no? No, el Corinthians. ¿Corinthians? Menos mal, pues lo he visto por las letras, ¿eh? El Liverpool y la Juve. Uisi, bro. Están vivas que me asustan. El Manchester United y el Milan. Hace Milan. Claro, es que los tochos. Mira qué FIFA soy. Adivina los dos escudos. El Mónaco y el Nápoles. Que estoy haciendo una campaña justo con el Nápoles ahora en el FIFA. ¡Dios! Hostia, el Marsella y el Palmeiras. Porque lo pone ahí, Palmeiras. A ver, lo pone ahí. ¿Cómo te está yendo en este play quiz? Coño, el Boca. Boca, Boca. Ese es el de Boca, ¿no? Me cago en Dios. Y el Rangers. ¿Ese es el escudo del Boca? O ahora mismo me echan. O ahora mismo cierro mi canal. Vale, vale. Me había acojonado. Hostia, el Rayo Vallecano y el Watford. Rayo Vallecano y Watford. Rayo Vallecano. Real Madrid y River Plate. Dios, qué bonito el escudo del Madrid. Me cago en uno. Perdemos o ganamos. Me da igual. ¿Sabes cuáles equipos son? El Aston Villa y el Norwich. Aston Villa y Norwich. El Villarreal y el Bayer Leverkusen. Villarreal y Bayer Leverkusen. Hostia. No, no, no. El Arsenal y el Werder Bremen. ¿Ese era el del Werder Bremen o era el del Bosburgo? Ahí no lo sé. Creo que es el del Werder Bremen. Vale, vale, verde. Uf, casi me equivoco. Hostia, aquí ya no tengo ni idea. El del... ¡Ah, no! Déjame, déjame un momento, déjame un momento. ¡Cállate! ¡Cállate! Hostia, tío. Los Wolves. ¿Pero cómo se llama? ¿Juega aquí Adam Atraore, tío? ¿O cómo se llama el equipo, tío? Si lo he jugado en el modo carrera. ¿Y el otro será el AEK de Atenas? El Wolverhampton. El Pax Salónica. Aquí ya se me fue a la mierda, ya. El PSV Eindhoven y el otro no sé cuál es, tío. Es uno ruso. El Kayent, claro. Ah, se me fue a la mierda, tío. El Salzburgo. Y el Racing Club. El Lens, coño. Hostia, pues este es famoso. Se me ha ido la mierda, ya. Hostia, el Ajax y el Brujas. Se me ha ido, tío. Ay, 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 ay. No de Real FIFA. Creía que iba a ir a hacer un perfect, eh. Hostia, los Young Boys y el... Y el Vosburgo. Fake, fecita. ¿Te parece, Pamela? El Osasuna y el Chelsea. Dos a una. Uno a Osasuna. El Olympiakos y el Leeds. Siguientes clubes. El Leipzig y el Esparta. El... El... Coño, no. El... Bueno, a ver. El Shakhtar Donest. Coño. Hostia, el Feyenoord. Y el Slavia. No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia en YouTube. Hostia, ni puta idea. El verde me suena, pero no sé cuál es. Es otro Shakhtar. El verde es otro Shakhtar y el otro no sé cuál es. ¿Sassuolo? No, ni puta idea. Ni idea. El Sassuolo. Hay gente que lo sabía. El Betis y el Tottenham. Claro, es que o... O son como demasiado fáciles o es en plan ni puta idea. Qué mal, tío. Probemos con dos equipos más. Hostia, el Granada. El Granada y los... Eh... Goretz. El Granada y el Ludo Goretz, tío. El Everton y el Utrecht. Everton y Utrecht. ¿Lo ves? Qué listos sois. Es que no sé todo. Ni puta idea de ninguno de los dos. Ni puta idea de ninguno de los dos. Me rindo. Hostia, la Sampdoria, tío. Me cago en la puta. El Sporting de Braga. Y el otro me suena, pero no sé cuál es. El Sporting de Braga. El Estrella Roja. Coño. Hostia, el de la derecha es el Bucarest. De este agua no beberé. Y el otro ni puta idea. El Gelas... El Gelasbergen. El Gelasberona. Coño, si estoy jugando ahora también con este. Lo que pasa es que simulo. A este imbécil le simulo todo el rato. Creo que se ha ascendido de segundo. Adivina los dos escudos. El Stay the Res. Y el otro... Y la Z. Renéis, he dicho más o menos, ¿no? Buah, ni puta idea de ninguno de los dos. Hostia, la Poel. El Serif. El Serif y el... Y el otro no lo sé. El Maccabi Haifa, tío. Estos juegan en Champions, ¿eh? Entendemos nuevamente. ¡Ay, el América! Y el Athletic Sporting Club. El Club América. Hostia. Este es... Me cago en Dios. En este jugador ya no. Dejadme. Este no lo voy a adivinar. O sea, ya me he ido a la mierda. Este es el... Tío, en este jugo Adriano, tío. Después, cuando se hizo mayor... ¿Cómo se llamaba este, tío? No me acuerdo, tío. En cuanto vea el nombre lo voy a decir. Hostia. Palmeiro o algo así. El Pluminense. Cómo me he venido abajo, ¿eh? Me suena el amarillo, pero no me acuerdo el nombre. Qué mal, tío. El Peñarol. Y llegamos a la pregunta bonus. El Valencia. Y el... Joder. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Tío. Tío. Es muy conocido este, tío. El Dinamo de Zagreb. Fuck, tío. Cómo he venido abajo, tío. Es increíble. Hostia. ¿Cuántos sabes de mundiales de fútbol? Para un nuevo Play Quiz. Hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre los mundiales de fútbol. ¿Crees ser un verdadero conocedor? No, no, no. No.